Esta casa que vas a ver, vista aérea, que estaba en venta. Qué linda, es en Ucantri esto, un barrio cerrado. San Francisco, muy linda. San Francisco fue intendente de Yarjora de San Francisco, ¿tiene que ver con esto? Lo que dicen en Córdoba, atribuyen a que ahí vive el gobernador electo. El gobernador electo. Yo no sé, porque en realidad él la alquila. Vos sabés que Yarjora tiene estas cosas de criticar a la recoleta, pero yo lo he visto tomando café muchas veces. Yo lo veo bastante pituco. Es pintón, sí. A la casa. A la propiedad. Y yo lo veo pituco a él también. Viste bien, es alguien bien engamado. Gracias por ver el video. ¡Ahorita! Gracias por ver el video.